Personal al servicio de la concesionaria Ruta del Cacao y la seccional de transporte de la policía del Magdalena Medio atendieron el accidente que ocurrió a tres kilómetros del sector del Retén, donde una camioneta Duster chocó violentamente contra un búfalo en la mañana de este martes, muriéndose moviente en el lugar. El vehículo quedó afectado, su conductor fue remitido a un centro asistencial. Aún no se conoce parte médico del herido en este hecho insólito. Las autoridades hicieron presencia en el lugar para adelantar las indagaciones de rigor, entre ellas la de saber quién es el propietario del semoviente muerto en este accidente.